el repreador, tirar trapechizos, esto, ghost no 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 me huile pasado, no me huile, doy la vuelta, doy la vuelta, doy la vuelta, no no, no me huile, dais la vuelta, dais la vuelta, mia ja ja, dios, es demasiado muy buenas barbones como estamos a cuba man el dia de hoy vamos a jugar conNu En la jungla del reward, ya lo saben Lo tenemos aquí, vamos a ponernos el baile Que lo he visto y me ha parecido muy, mira El baile, buena esa Vamos a ponerle la voz porque Algo muy característico del Nunu Bot Que es el hecho de De la voz, así que vamos a dejarlo por aquí Tal vez, para escucharlo Es la misma risa, eh La han dejado, lo tenían que hacer Porque iba a haber un montón de gente que se iba a enojar Si se la quitaban Entonces vamos a jugar nunete en jungla ¿Qué va a pasar? Que lo llamamos con depredador ahora ¿Qué pasó con depredador? Que vamos a intentar tirar bolas de nieve A la velocidad de la luz A 180 kilómetros por hora Y a ver, ¿qué tal? Vamos a ponernos la W ahora Me he puesto la E y la verdad es que no es tan buena De segundo Tal vez la E si te ayuda a pegar un poquito más con la Q Pero lo que me gusta es hacer un gang nivel 2 con el lunete Y es lo que voy a intentar Después de este, me voy a ir directo a A por la Zoe O seguramente el cangrejo Como vea la situación No me voy a hacer lobos Voy a intentar hacer como que mucha presencia desde el early Tenemos Stamgen AFK Así que vamos a ver qué tal está eso Esto lo podemos hacer rápido Y me va a dar tiempo de gankear mid Creo que viene a fracaso, eh Vamos a ver Vamos a darle un susto Si es que viene Viene, viene, viene para acá Viene para acá Le damos el susto Vamos, 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 vamos Gasta el flash, gasta el flash, gasta el flash Oh man Esa ha sido buenísima Pero por qué no la borras, amigo Tienes ignite, ¿no? Eso está borrado ¿Y el ignite? ¿El ignite? Ah, no sé qué ha pasado ahí, la verdad Pero vamos para allá Igual Ya, ya, ya No ha estado tan mal, no ha estado tan mal A ver, yo sentí que se tardó un poquito Pero bueno, no ha salido tan mal Por eso me gusta el gang nivel 2 de Nunu Porque es fuerte Parece que no, pero pega bastante Mi driven está solito en bot Hay que ver si Si eso nos va a ayudar a que Se salga de ahí Esperamos que se rutee Pegamos la Q Y pegamos un poco extra más A ver, no he hecho mi red Y creo que gankear botlane No es buena idea Porque Lo que pasa con la botlane Es que como está en desventaja No vamos a sacar ninguna ventaja Con un gang ahí Simplemente que aguante un poco el compañero Y a que vuelva a Tangem Ojalá que vuelva, la verdad Me preocupa un poco Eh, seguramente está reconectando Por eso no nos deja hacer el remake Pues espero que sí, que sí Esperemos que sí Y no podemos hacerlo No pasa nada No pasa nada Que tienes a mi Nunu en la jungla, amigo ¿Qué te pasa? What? Ok, ahí se estrelló contra el muro Que tienes a mi Nunu en la jungla Esto ya es free win Desde el momento en que estoy aquí yo Vamos a ponernos la W de nuevo Vamos a ir para top Que hay acción para acá Vamos, vamos Dios ¿Y esto qué? Aquí hay alguien ¿Por qué se me canceló otra vez? El hitbox ahí Estuvo un poquito raro, ¿no? Ok, ya se ha reconectado Perfecto Ah, voy a esperar O no sé Pero siento que se me ha cancelado un montón A ver Ah, mira Aquí está Aquí está Estaba Cain tal vez por ahí Vamos, vamos por Cain Vamos por Cain Ok, eso sí le pegó, ¿eh? Esto le pegó sí o sí Vamos Este Ay, Dios Tengo Como tengo el El Ghost No pude ir a por él De todas formas Venía Zoe Era un poco arriesgado Vamos a mid Dios Qué malo soy con la W Es que no calculo muy bien todavía el hitbox Eso sí fue mala, ¿eh? Ahí sí que ha sido mi culpa Eso lo admito Hay que saber decir Guaman, ahí te pasaste de malo Esa fue mi culpa Ok, esa sí fue Ok, vamos a intentar ayudar al Toplane Que creo que contra Camille puede ganar Puede sacar algo Y Guaman, ya por favor Deja de fallar el hitbox de la W ¿Qué me maxeo primero? ¿La W? Ah, me gusta más la Q, pero Ok, vamos a ver Ahora sí, por favor Guaman, no falles el hitbox Bien, la curva Bien marcada Como debe de ser El gank Perfecto Sueltas Y ya está Mordida Excelente Ahora, otra cosa Con Nunu Es que no se fedea tanto este campeón ¿Qué pasa con él? Que Como Como no tiene tanto, tanto, tanto Vamos a tirar el Ghost ¿Ok? Vamos a bot, vamos a bot Vamos a bot Vamos a bot La bola de nieve va a bot Bola de nieve con Ghost No va muy rápido Como con Depredador Pero es buena, es buena Ojo, 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 ojo A ver que Ok, vamos por el Pues uno tiene que morir ¿No? Ok, este venía para acá Lo tengo acá Tienes que correr, amigo Buenísima Vamos, nos curamos un poquito Que Que quedamos un poquito mal A ver, tal vez Es que yo no quiero ir por Rakan Porque Rakan tiene mucho salto Tranquilo Tranquilo, amigo Ahí voy Espérame, espérame Estoy intentando estar en todos lados No No puedo Ok, vamos a usar el Depredador Para la Camille Y la W baja mucho Yo creo que es una buena opción Para iniciar Vamos a ponernos esto Ah, me falta todavía para la P Así que habrá que esperar un poquito Vamos a intentar Llevo Depredador Vamos a intentarlo Voy para allá Estoy en camino, amiga Espérame tantito Que yo creo que con esto Si sacamos algo, eh Ok Vamos para acá Tiramos esto del Depredador Vamos, vamos, vamos Vamos Bola de nieve, bola de nieve Bola de nieve, bola de nieve Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eso ha sido un buen stun Eso ha sido muy bueno Buena, buena Excelente Muy buen gang Muy buen gang Bien ahí, bien ahí, Fiora Buena esa Ya está, se nota Se nota Llevo cuatro asistencias A minuto seis ¿Qué es esto? Eh, iniciamos con una FK Yo no me lo creo, eh No me lo creo Es buenísimo el gang de Nuno A ver La Q, como digo Eh, no es tan buena opción Maxeártelo de primero Porque en realidad El daño que hace A campeones Es bajo Mientras tanto Que la W tiene un mejor escalado Y para el gang del Early El Burst Viene bien Además Nuno Como que no ocupa tanto El sustain de la Q Para mi gusto Eh, lo ocupa Pues ya Ya que está un poco más avanzado Pero maxeártelo de primero En Early No se nota tanto Si se fijan ahora Simplemente me tiro una Q No me curo tanto Pero es que Como voy a ir un poco tanque también Igual y no ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ir viendo Eh, el AP El AP Un poquito de mana Porque Nuno gasta un montón de mana Ahora Es de los campeones Que más gasta mana Por lo menos lo que he visto Eh, seguramente será luego la Q Porque la E Es un daño muy simbólico No es un daño Para bajar a enemigos rápido Ni nada Así que No, no me gusta tanto el daño Eh, ojo Que es muy buena Para asegurar la La ult y eso Ok, mi top Se ha ido de nuevo No dio back Yo creo que se overextendió Esperamos el ruteo Y pegamos la Q Porque llevamos la maestría Que hace daño extra Campeones que estén bajo control Así que Seguramente vaya a bot Ey, ese dragón infernal No hay que ignorarlo Ahora Ojo que es Obvio que Nunu Ya no se cura tanto Como antes Porque Si se curara igual que antes Yo consideraría Que estaría demasiado roto Vamos a ver Vamos para Myth A ver si sacamos algo Ok, soy Soy Aquí estás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hola, nieve mortal Ah No Bueno, ni modo Se la he llevado antes del Ignite Pero ese se hubiera visto muy bueno Ese KS Iba a ser un buen KS Puchamos esto Y nos vamos Ahora La E La puedes tirar Varias veces Eh, si Tres veces Si no me equivoco Hasta tres Si la tiras bien Con el enfriamiento Y eso No creo No creo, amigo No creo que tiremos Ah, bueno Tal vez si pokeamos un poco la torre ¿Para qué? ¿Para qué te digo que no? Si Si muy posiblemente sí Incluso creo que era La podíamos hasta tirar Pero fue mala mía Igual Tienes poca vida ¿Crees que podamos pegarle más? No creo que la tiremos Pero A la siguiente tal vez Ya llegó sola aparte Vámonos de aquí Cuidado Que te voy a guardear por aquí, amigo Porque te vi Uh, espera, 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 espera Que hay acción en bot Y Dios Ok, qué buen heal Baiteadísimo Vamos para acá Vamos para vos Vamos a tirar todo Nunu Vamos Ok, todavía no tengo tanto Pero esto sí se mueve más rápido Oh Ok Vamos, vamos, vamos No, no, no Esta es mía Ok, vamos, vamos Tengo la R Tengo la R La explotamos Ok, bien Tengo bola de nieve Pronto Ok, eso es buena Uh, buenísima Compañero Ok Ha sido muy buena La entrada es rapidísima Eh Entras demasiado rápido Al gang Y nos vamos a estar armando Ítems Que nos gusten esto Que nos ayuden A tirar un poquito Más rápido Meet y jungla Troleando ¿De qué hablas, amigo? Se la aplicaron muy bien Al jungla El caín entró Hizo un muy buen gang Pero Tiro heal el tamge Ah, no Tiro heal Draven Y Draven se lo llevó Debajo de torre Para aprovecharse de eso Así que no está mal No está mal Vamos por el AP Y ¿Qué más era bueno? Ahora las botas de movilidad Estas Serían buenísimas Porque igual la W La tienes que hacer Fuera de combate No es algo que vais a hacer En combate Así que La velocidad la vas a aprovechar Depredador No está mal Gloria Justiciera Placa Creo que son los ítems Principales que me darían Ah, no Pero el atrapechizos También te da Pero es que el atrapechizos Va un poquito más para late Porque las cargas Y la velocidad de movimiento Que te da O no sé si la velocidad De movimiento Sea solo No escale más Porque entre más cargas Tiene Más ataque Más AP da Ahorita les voy a mostrar El atrapechizos Para que sepan A qué me refiero Uh, mira Ahí está aquí Ahí está aquí Ay, Dios Ay, no Estoy fuera, eh Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Cuidado Nada, igual A ver si puedes Esperar un poquito ahí Cuidado que viene Está muy agresivo esto O la nieve Ay, no Estoy fuera Sabía que era mala idea Es que tenía muy poquita vida Gente Tenía poquita vida También Así que no No me iba a ir muy bien Lamentable Ah, ni modo No pasa nada Ah, entonces ¿Qué vamos a ir? A trapechizos Es este, miren Pero No estoy seguro Si aumenta la velocidad De movimiento Entre más cargas tengas Así que Sí, sí es eso Entonces Para cargarlo Cargarlo 100% Igual Y va a ser un poquito Más a late Porque es como Para la Cuando estás mucho En teamfight Y puedes atrapar Hechizos de tus aliados Y lo cargas al 100 Súper rápido En cambio En fase de líneas No No tanto Porque te la pasas Un poco lejos De todo De repente Y esas cosas Entonces No está mal Vamos a limpiar un poquito esto Bola de nieve Para limpiar Q Y ya está Creo que hubiera bot Mi fiera No puede contra Camille Pero yo planeo Enfocarme en la botlane Que creo que es la línea Que Más aprovecho Lo voy a sacar O voy a mí Draven está haciendo Buena rotación Vamos para acá A ver Que hace Draven Contra esta Igual si ocupa mi ayuda Bien, 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 bien Bien, bien El gank El gank El gank Y lo que pego Lo que pega con depredador La W no está mal Baja mucho Baja demasiado Y eso que no he tirado depredador Es cierto Esta vez no lo tiré Porque me lo estaba guardando El depredador lo que hace Que cuando tiras una habilidad O sea Si tiras depredador Y después una habilidad Esa habilidad Va a ser daño extra Por simplemente Tener depredador activado Y eso está bien Bastante Ok, vamos a mid Vamos a ver Que podemos cargar por acá Vamos a ver Si cargamos algo Nunete 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 Bola de nieve Bola de nieve Ok Bien Oh No, esto Tengo que largarme aquí Oh Wow Me borró Es que va fedeada también Ojo No hay que subestimarla La fiebre la ha fedeado muchísimo Ok, ok, ok Me voy a juntar con mi Draven mejor Porque si no se está pegando duro Vamos a armarnos esto Armadura Disculpar ahí el teléfono Dios mío Ok A ver Vamos a intentar ir acá Bien, bien, bien Vamos a ayudar ahí Que se está armando la teamfight Y como vamos un poquito a P También no aguantamos Tanto como el Nuno Tanque A mí me gusta muchísimo El Nuno Tanque Ok, vamos para acá Aquí van a ocuparme Sí o sí Vamos a tirar esto Bola de nieve Cargada, cargada, cargada Vamos con todo Uh, qué buena Este está fuera Vamos, vamos, vamos Sin miedo Fieres nivel 6 ¿Cómo está tan atrás? Vamos, vamos Vamos a tirar el boss aquí Es que aquí yo creo que nos sacamos bastante Vamos, bola de nieve Bola de nieve ¿A dónde vas? Vas a dar la W, Rakan Uno Ok, bien, bien, bien Es lo único que nos gusta en uno Que es muy fácil quitarle kills Es demasiado fácil quitárselas Como no tiene un boss Más que el de la W Es muy fácil Que le quiten la kill Simplemente llega un set Una fiebra Y te la quita súper rápido En cambio Si eres, no sé Un campeón de boss Pues más fácil Así que no es un campeón Con el que te vayas a pelear mucho Desde ahora te lo digo Bajas mucho Pero después de la W No tienes más burst A ver, vamos a sacar esto Porque la fiera no sé Qué está haciendo Por acá No me quiere ayudar Al parecer Es un dragón Nos beneficia a todos, amigo Pero creo que le importa más Mi blue Ok, perfecto Vamos a hacerlo, Draven El Draven sí es bueno Sí me ayuda Ok Eh, dragón infernal Listo Perfecto Ah, fiera Que te gusta el blue Pues 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 Qué bueno Porque a mí también A mí también me gusta el blue Qué casualidad Somos el uno para el otro Vamos para acá Ok ¿Qué compro? A ver Vamos a intentar hacer esto Pushemos acá Bolita de nieve Nada más para farmear Un poquito más rápido Tangent está solo Uy, qué buena Pero Tangent es fuerte Oh El KS con el smite OP Broken Reported Reported Claro que sí, amigo Claro que sí Como que Llevar 23 de farme A minuto 15 No está muy bien, amigo Eh Cuidado, cuidado Vámonos de aquí Que está Está un poco difícil eso Vamos a llevarnos placa Un poquito Gloria justiciera Tal vez debe haber sido Mi primera opción Si vamos por Gloria ¿Dónde estás? Uy, Dios verdad ¿Cómo se armaba la Gloria? Se me acuerdo que lleva Algo de mana Se armaba con este escudo Aquí está Es que me pierdo de repente Ahí está Vamos bien ¿Cuánto me falta? El 100 No es tanto No es tanto Es poco Vamos a hacer el red Voy a necesitar Tal vez Sí, es que la Gloria Me va a ayudar Para que no me peguen tanto Porque estoy un poquito papel Vamos a ver Para acá A ver si hacemos esto rápido Cuidado Ahora está un poco ahí Puchada Hay que ir a ayudarle Sí No necesita tanto el red En realidad Pero le voy a sacar provecho Además voy a tirar El depredador Vamos, vamos, vamos 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 a tirar bola de nieve Por acá A ver que sale Ok, ahí ¡Ay, Dios! Está súper difícil Hacer esas vueltas Ojo, ojo, ojo Ojo Ok, no Creo que hay alguien cerca Mejor hay que tener cuidado He tirado un depredador ahí No, vamos a bot Es mi Draven Ocupa ayuda Yo voy para el Draven Vamos Uy, qué rápido se corre el 1, eh Vamos a tirar el Ghost Por la nieve Va con todo A velocidad de la luz Dios Qué buena Qué buena, buena esa Buena esa Buena esa A la velocidad de la luz No fue Porque no tenía todo armado todavía Pero ya me alcanzo para Gloria Entonces con Gloria Sí que va a hacer Además, como les digo Con depredador Sí pega más Esta W Ahora vamos Placa Yo creo que serían todos Ah, no Después sería el Atrapechizos Un Atrapechizos por ahí Bastante bueno No sé por qué Fior Ha dejado su línea La verdad Porque Camille Ni siquiera está ahí ya Está intentando Contrarrestar a nuestro Draven Pero yo creo que tenemos mucho mejor Para el 8 Vamos para acá No te recomiendo Vamos para acá A ver Puchar esto Soltarla Justo en medio Para que haga el daño Perfecto Bien, 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 bien Ok, Fior está peleando sola Mala idea Ah, si vas mal amigo No deberías de pelear Lo malo es que Si se fijan Es que Yo creo que Nunu va a tener ese problema Como no puede Él siempre llevarse todo Está flameando Vamos a Vamos a mutearle Porque Muy flamer amigo Ok, muy bien ahí Bien ahí Vamos a botlane Dios Es que No dejan en paz a mi Draven Lo quieren Lo quieren a toda costa Bien, bien, bien Qué buena Draven Buenísima Vamos a ayudarle Es que No lo dejan en paz No lo van a dejar en paz En todo el juego Vamos para acá Voy a tener que tirar El depredador Vamos a tirarlo Ahora Una de esas cosas Que les digo Lo que no me gusta Tanto de esto Es la cámara Es bastante difícil Y Bueno, bueno, bueno Buenísima Es un poco difícil De controlar O ver Hacia qué enemigo vas Con esta cámara Es una de las cosas Que podría decir Que no me gusta tanto O sea Estaría bien Que podías Tú, por ejemplo Ahora Además dicen Que con el bug De los wards Podrías hacer esto Pero no puedes Tirar ni wards O sea Es imposible Tirar wards Cuando estás En ese modo No te deja Tirar ni ítems Ni nada Entonces Supongo Que estaría Muy roto Tal vez Lo sabe Vamos Para atrás Comida Comidita Aguantamos bien Aguantamos bien El factor sorpresa Lo tiene Nunu Con esta maestría Muy, muy sorpresa Y eso que no lo han visto Con los máximos ítems Que todavía ni siquiera Me he podido armar todo Me he armado Unas poquitas cosas aquí Pero Vamos a ver Un poquito más Voy a guardarme El ghost Y todo Para intentar Tirarlo todo En la bot lane Definitivamente La fiesta está en bot Así que Pues tendremos Que ir a la fiesta Igual Dios Está borrada ya Borradísima Lo que me preocupa Es que mi top lane Va a caer Espero que ganen Algo de tiempo Voy a intentar Hacer presión Por acá Para Intentar Aprovecharlo Ahora Está opeso Que la W Siga aplicando hechizos Aunque no la suelte Porque limpias línea Bastante rápido Ok Vamos de aquí Quiero pelear Tiro la W Que mala W Amigo Para atrás Quieres Yo también como Dios Ok Oh Eso Dios Me borró Es que no tenía ya nada Mala mía Mala mía A ver Es que También Contra campeones Como curaciones Y eso Como Kain Es difícil Hacerles frente Porque Yo le puedo pegar Pero él se va a curar Un montón Kain es muy bueno Además lleva resistencia Mágica Así que intentemos Aguantar un poquito Dragón inferno Uff Ese lo quiero Ese lo vamos a intentar Agarrar Sí o sí Ok Va a intentar Tirar top Yo No es un campeón De teamfights No es un campeón Que vaya a ser Tanto solo A menos que lo lleves Full AP Pero De teamfights Es un campeón Adecuadísimo Para eso Vamos para acá Es que El infernal Es importantísimo Amigo No lo dejen Que lo haga Draven Ok Creo que El smite Está top Así que No debe ser Uy que buena Vamos para acá No voy a tirar Vamos 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 Esto es importante Ok Vamos a top Entonces Creo que No voy a llegar Ok Draven Intento parar Eso Bien Intentaré llegar Vamos Vamos Draven La partida Se está alargando Bien 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 Buena esa Buena esa Uy El red Amiga Te lo dejaría La verdad Si no fueras Tan flamer Pero con los flamers No me gusta Amigo No 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 I don't like that Lo siento I'm sorry Uh Además siento Que le voy a sacar Mucho más provecho Yo Ahí me está flameando Lo más seguro Vamos a mid Porque aquí Me van a ocupar Uy no Eliminaron ya El Draven Sin Draven Somos nada Vamos Para afuera Para afuera Para afuera Un Morelo Tal vez Morelo Sea la mejor opción Por acá Tampkins Está intentando Escapar Ok Vamos a Botlane Perfecto Yo le voy a intentar Hacer el mayor Peel A mi A mi Draven Aunque mi set Está fedeado El set Es el bueno Aquí Dios Estoy intentando Hacer un poquito De power farm Dentro De lo que Cabe Ok Ya tenemos Placa Ahora si va a empezar La fiesta En la team fight Vamos para allá Vamos para allá Voy con Draven Siempre con Draven Yo Vamos 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 Siempre con el buen Draven Todo el pil Que podamos Vamos a intentar Llegar a la velocidad De la luz Vamos Ok Depredador Este Bola de nieve Vamos Por acá Por acá Por acá Dios Es súper difícil Vamos Igual Igual Uy Cuidado Esa bola de nieve Vamos Vamos Para acá Vamos Para acá Vamos Para acá Agárralo Agárralo A ver A ver A ver Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Cuidado 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 Dios Me pegaron mucho Vamos Pila Draven Pila Draven Pila Draven Todo lo que puedan Siempre peel A la de carry A la de carry A la de carry Todo lo que puedan Hacerle peel A este compañero Mejor Vamos Bola de nieve Otra bola de nieve Otra bola de nieve Va 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 Y vamos Y vamos Para el team Iniciación Perfecto Buena esa Uh El ad carry Me tiene con la mira Buena esa Buen control Dios Se me han muerto Los FPS ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? La skin ten uno Estará bugueada Y ocupará 800 Ocupará 2080 Ti Esta cosa ¿O qué? Mira se ha muerto De repente Hay de repente bugs En el PB Gente que a ciertos minutos Mira eso Es el PB Bienvenidos Bienvenidos amigos Donde los FPS Desaparecen Además 89 Es súper poco Vamos Vamos a ver Acabo No he podido tirarla A la máxima velocidad Pero ya les digo Que es bastante rápido Mira, mira, mira A ver Que si aquí han sido Mucho más rápidas Uh Vamos de aquí Que la Camila Ya me vio feo Y no quiero pelear con ella Reset Sí Es buena idea Me gusta la idea Pero estás muy Muy arriesgado ahí Vamos a hacer esto Vamos a intentar Guarrarnos de nuevo El Ghost Y todo Para a la siguiente Tirar todo Lo más que podamos Pero yo no creo Que haya más Ay Dios Dios Estoy Estoy fuera Estoy fuera Intentaré curar Pero creo que estoy Un poquito fuera Corre, corre, corre Aunque esto no me sirve nada Vamos Ay Dios Me tiro la de esta Me curo Necesito curarme Hola Hola Ahora sí ¿A dónde vas maldito? Ahora sí, ¿no? Ahora no eres tan valiente Vamos Yo tiro la bola de nieve aquí Vamos Yo te apoyo Yo aguanto No te preocupes Aguanta por mí Se va a curar conmigo Se va a curar conmigo Ponte sobre ellos Ya tenía miedo Que me tirara la R Ya tirara Tenía miedo Por eso me estaba poniendo Entre mis enemigos Para ver si por suerte Fallaba el click o algo Ok, bien Ahora Aguanta muchísimo en uno Y eso que no voy full tanque Si fuera full tanque Yo estoy Un 90% Seguro que Mínimo me escaparía No tendría miedo Pero como llevo De repente Unos ítems ahí De AP Pues eso Cuidado Que nuestro Draven Está muy mal posicionado aquí Cuidado Vamos para acá Vamos a ver Hacerle pil, 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 pil Al Draven Ay, la bola de nieve No da vueltas tan Tan prolongadas Mira aquí Ok Eso está bien Esto es para nosotros Comida Comida Uh, eso me la llevé yo Mira, aquí no puedes dar vueltas Por ejemplo Porque son muy difíciles Entonces no No puedes dar Esa clase de vueltas Tan rápido Vamos a intentar una más A ver Que Como digo He tirado un montón Y si te ayuda Pero No sé si sea 100% Lo que me gusta es Como te aumenta el daño Si pega más Se nota Y con un ítem Es bastante Bastante más rápido Ahora Da la sensación De que no es tanto Pero en realidad Si es Polenieve Ok Me la esquivó Prefirió quedarse atrás Vamos a comprar Atrapechizos Eh Puede ser A ver Tengo depredador y todo Vamos a tirar de nuevo Ok Aquí con todo Yo creo que Ya es mejor Un back Vamos a comprar Vamos a comprar algo A ver que encontramos Atrapechizos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Me lo sé Me moria Pero Me pierdo de repente Vamos a vender esto Vender esto Igual no creo que me alcance No me alcanza para comprarlo completo Pero Creo que me puedo hacer el red Hay que dejarle el red A la niña Porque el lado se tiltea Está pegando un hiper carrito El Draven Y yo voy 6-3-21 O sea Tengo un montón de asistencias He estado He estado Muy soporte En UNU Muy útil No soporte Demasiado útil A la hora de pelear Es un campeón Que Que en teamfight La rompe ¿Qué es el dragón? O sea No sé No es el fin del mundo Ok ¿Cuánto me falta? Oh ya lo tengo Perfecto Ahora si voy a mínimo A ver Cuánto puedo llegar a sacar Mira es que tengo 1, 2, 3 ítems Ok Atrapechizos Y ya está A ver que tal Vamos a mid lane Lo tiraré todo Tiraré depredador primero Luego gloria No Depredador Luego atrapechizos A ver Primero ghost Depredador Atrapechizos Y luego gloria Porque la gloria Es la que menos dura creo Ok Voy a ir con Draven Draven quiere el varón Podemos intentar hacerlo Igual Mira eso Es que me muevo Súper rápido Incluso sin tener Nada cargado Mira eso Parezco flash aquí Ah no sé si Sea tan buena idea Hacerlo con todos los equipos Los del equipo enemigo Vivos Porque siguen siendo fuertes Y la partida No sé No me parece tan buena idea Ok 850 Siempre miro mi daño De smite Antes de Ok ya Me la han ganado La ha tirado súper rápido Es que baja un montón Esta Draven Vamos acá Vamos por la midlane Vamos a tirar Depredador Tira el Trapechizos Esto Ghost No 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 me fui de paso No Doy la vuelta Doy la vuelta Doy la vuelta Dios Es demasiado rápido No se puede No se puede controlar Ah Atraparon a Draven Lo atraparon Mal idea Ok Vamos a tirar a R En el bush A ver si podemos Es demasiado rápido No puedo Dios Eso es demasiado rápido Vamos para acá Vamos para acá Ah la bola La bola La bola La vuelta La vuelta La vuelta Ahora se nota Esto si nada Es mucho más lento Pero En serio Es demasiado rápido Es muy difícil Controlarla Ay no Cúrate Vámonos de acá Creo que ya van a querer ganar Tal vez ¿No? Yo voy a ir a comprarnos Ustedes Ok Vamos a comprarnos Exil de hierro Creo ¿No? Vamos a farmear Igual Ya creo que ganemos Ya ganamos con eso Así que No pasa nada Adiós Está super river Y no he tirado nada A ver ¿Me dan tiempo De ir a mid lane De nuevo? Dios No me ha dado tiempo Ok Creo que no ganamos Creo que va a haber oportunidad De uno más Vamos acá A ver Vamos a intentarlo De nuevo Es que Es que me quedé con ganas La verdad De probarlo un poquito más Vamos Draven Vamos compañero Vamos con todo Ya tengo casi atrapado Al 100% No es tanto Pero igual es un montón Ahora imagínate Campeones que te den Velocidad de movimiento Por ejemplo El W Doriana O alguna cosa así Vamos a intentar Me falta Ghost Wait Wait Ay no Ya ganaron No me dejaron probarlo De nuevo Es que fue demasiado rápido Pero bueno A ver He hecho unas buenas Ahí Igual Igual No con todo La con todo Es casi imposible Es que Pasas como Como tren Por sin vía Ahí A toda velocidad Y es muy difícil Darle vuelta Ya eso Porque el campeón Simplemente no puede Entonces Nada más gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Gente Chao 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 Chao